Sabía que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, ni en la vida entera por reír Qué fácil decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás, despieres tú y tú, no me dejas en paz Porque vuelve a meterse mi pensamiento, acaban con la poca fe que me queda para vivir Es que tú no sabes, para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirven eso, tú no sabes qué Siempre siento que sí, con tu forma de ser y si no me quedo Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterse mi pensamiento, acaban con la poca fe que me queda para vivir Es que tú no sabes, para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Cuando el tiempo, con su alto brazo, nos pide el cabello, y se acaba el cabello Y los años, que no admiten engaños, nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando y no merece que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando en amarte una vez más, y sigo ¡Ey!